Música Música ¡Oh, qué brasa! Música Chura, chuka, yancaraychipochonku Barruchika, chupasupanochichi Chura, chuka, y �ayu pocaismin Barruchika, chupasupatopopo Horañoi, panchorey, pepeños Lo choré, manchó, rey, canchó, rey, chos Se esperan un bolcheñor y bolcheños Tiempo rena por chupan, chos Longer Longer Sangra rata, ten que runesta, pon que la estoy Bangra rata, que te la gusta, capra, tú Sangra rata, ten que runesta, pon que la estoy Bangra rata, te la gusta, capra, tú Utin, 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 utin Te oslí, paupilo La 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 Que me elego, che fue la limo, pa Che la limo, pa pa' limpa Son, cócores, chon, pán, córre, keito Chacaré, though, macho Shure, rey, no, don't, bó, quere, son Pán, córre, keito